Durante el transcurso de esta semana, la Dirección de Presupuesto Participativo dejó iniciados los trabajos de reparación de viviendas en el sector Los Tendales, donde resultarán beneficiadas 14 familias y fueron donadas además 50 sillas. Mientras que en los cajuelitos arriba serán reparadas 12 viviendas y les fueron suministradas también 50 sillas y dos mesas. En ambos lugares, el alcalde Santos Ramírez, tras su intervención, manifestó el interés de canalizar otras obras imprescindibles que hacen falta en dichas zonas. Cada año estamos llevando y cumpliendo a cabalidad con las obras del presupuesto participativo principal, que es ese método popular donde son los comunitarios que dicen a través de sus organizaciones que quieren que le hagan. De igual forma, comenzaron las asambleas comunitarias del presupuesto participativo municipal, a través de las cuales los líderes comunitarios de cada sector tienen la oportunidad de escoger de manera democrática las obras o reivindicaciones que requieren sus lugares de residencia para el presupuesto del año 2025. Ya se han efectuado estos encuentros de manera satisfactoria en El Llano, Monte Bonito, Barrio Los Morenos, Boca Canasta, Luz Marina, El Laurel, Apartamentos de Escondido, Los Robles, Barracones Central, Manía Bajo, Residencial Los Maestros, Sauna Abajo y Al Medio, Fundación de Peravia, Barracones 20 Casitas, Cajuelito Abajo y Arriba, Fundo Sur, Máximo Gómez, Matadero, Honduras, Los Robles, Los Melones, Brisas del Norte, Los Manguitos y Jesús de Nazaret. Avanza la remodelación de las diferentes áreas del Parque Encarnación Echavarría La Avenida. En este espacio de recreación fueron instalados nuevos juegos. Se trabaja en su iluminación, reparación de baños y gazebo, así como acondicionamiento de sus vías de acceso, entre otras adecuaciones que añadirán mayor vistosidad y confort. Muy pronto estará totalmente listo y abierto al público infantil. El Ayuntamiento de Baní, a través de presupuesto participativo, entregó este viernes los pagos en cheques a 18 facilitadores que estarán trabajando en el desarrollo de las asambleas comunitarias para la ejecución de obras en el año 2025, que se efectúa actualmente de manera diaria en los diferentes sectores del municipio que se encuentran agrupados en juntas de vecinos.